Ya estamos de vuelta a Bolivia. Solo resta ver cómo lo hará en este momento el equipo de Jenny. Recordemos, siete campanas ha logrado Mariana y ahora vamos a ver cómo lo hace Jenny. Junto a todo el país y a todo el público presente, decimos... ¡Tres, dos, uno! ¡Calle 7! Arranca Jenny, túnel elástico por 300 puntos. Buen tiempo ha realizado el equipo de Mariana y ha logrado siete campanas exactamente más, un tanto de distancia que ya ha sido medida por los jueces. Aquí estamos viendo a Jenny de un solo impulso. Atraviesa el túnel elástico. Impresionante cómo lo están haciendo nuestros gladiadores el día de hoy. Sale Jenny de la piscina y oficialmente ya tiene una campana para su equipo. Es momento de ver a Rubén, capitán del equipo rojo. El capitán que siempre nos impresiona con la velocidad, fuerza y destreza que tiene este competidor. Ya toma el pañuelo y ya está de retorno para tocar otra campana a favor de Jenny. Toca la campana y rápidamente sale esta gran gladiadora, Valeria. Tremenda competenciada que estamos viviendo. Siete campanas logró Mariana. Dos campanas ya tiene el equipo de Jenny. Atención, Jenny, que quedan exactamente, a partir de este momento, dos minutos de competencia. Quiero comentarle, Ronico, que más de 3.500 personas están apoyando a Jenny. Esta gladiadora que se encuentra a punto de demostrar cuántas campanas puede conseguir ella y todo su equipo para saber si se llevará la victoria de estos 300 puntos. En el túnel elástico se encuentra Hiroshi. Ha sido llamado para competir en el equipo de Jenny. Lo está haciendo de una manera impresionante. Sale Hiroshi del túnel elástico. Toca la campana. La campana número cuatro para Jenny. Atención, ahora es Jenny, la protagonista, la nominada. Es ella quien quiere volver con la camiseta puesta a la competencia de calle siete. Ya tomó el bañuelo Jenny. Se predispone a volver y tocar la campana número cinco. Vamos a ver si lo logra. Ahí estamos viendo, sale Jenny, campana número cinco. Y el tiempo pasa. Un minuto 15 segundos para esta competencia. Ahí estamos a segundos de saber quién se llevará la victoria de estos 300 puntos. Y quién regresa con la victoria a su equipo para volver a ponerse la camiseta del equipo rojo. Toca la campana, Rubén. Y atención, gladiadores. Menos de un minuto de competencia. Campana número seis obtenida ya por el equipo de Jenny. Ahora es el turno de ver a Valeria. Valeria puede empatar las cosas. Atención. Ahí estamos viendo tremenda resistencia de nuestros gladiadores bajo el agua. Toca la campana y están empatados, señores. Todo queda en manos de Hiroshi. Ahí está Hiroshi. Treinta segundos para esta competencia. Menos de treinta segundos para ver si Hiroshi puede tocar la campana número ocho. Y darle la victoria a esta gran gladiadora del equipo rojo. Atención, señores. Sale Hiroshi. Campana para Jenny. Es el turno de nuestra protagonista. El señor juez está atento y decimos... Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Señor juez, todo el país está muy atento a lo que tenga que decir en este momento. La victoria por 300 puntos es para Jenny. Por lo tanto, victoria total el día de hoy fue el del equipo rojo Jenny.